El comercio es fundamental en el desarrollo socioeconómico de Alcázar de San Juan. Tres cuartas partes de la economía local se basan en el sector servicios en el que el comercio tiene además un peso muy importante. Según datos recogidos de distintos estudios, nuestra localidad posee alrededor de 700 establecimientos comerciales, la mayoría de ellos dedicados al comercio al forz menor. Existe además una estrategia empresarial denominada Centro Comercial Abierto al Centro, proyecto que pretende fomentar el desarrollo de la zona centro de la ciudad ante determinadas circunstancias como despoblación, deterioro, competencia de las grandes superficies. Para ello se plantea la revitalización de forma coordinada y apoyada en diversos ámbitos, comerciales, urbanísticos, jurídicos y económicos. El comercio de Alcázar de San Juan actualmente, vamos a ver, con el tema de la crisis a todos nos afecta, y al comercio de Alcázar de San Juan como a todos también le ha afectado en estos tiempos, pero pienso que no se encuentra mal, es decir, si miramos por ejemplo lo que es la comarca, comercios que tienen tiendas en otras poblaciones de alrededor, que también son importantes, todos dicen, todos coinciden que el comercio de Alcázar de San Juan ha bajado en ventas, pero que está mejor, está bastante peor en las otras poblaciones. Y yo pienso que realmente aquí no lo hemos notado tanto, no sé si sabemos porque tampoco dependemos mucho de funcionarios, del sector servicios, y no dependemos tanto de otras poblaciones en las que ha habido industria, por ejemplo, y hay más paro. Entonces yo pienso que cuando se alcanza el más paro actualmente, a pesar de la crisis, que todos lo estamos notando, no está mal, está claro que podría estar mucho mejor, en el caso lo tenemos que, bueno, que sí que han cerrado comercios, pero prácticamente lo que han cerrado se ha vuelto a abrir, incluso yo creo que se han abierto más comercios que se han cerrado en estos dos o tres años que llevamos de crisis, y incluso, incluso, pues bueno, van a venir firmas fuertes que se van a seguir implantando en Alcázar de San Juan, eso quiere decir que tiene un reclamo comercial, y porque ven las posibilidades que tiene el comercio de Alcázar de San Juan. En fin, que yo creo que en cuanto salgamos de esta situación que empieza a mejorar, el comercio pues yo creo que irá para arriba, y seguiremos siendo, yo pienso, líderes en lo que es en la comarca. La mayor parte del comercio de Alcázar de San Juan se dedica al por menor. Los establecimientos comerciales más representativos son los dedicados a textil, confección, calzado y artículos de cuero, así como equipamientos de hogar, bricolaje, construcción y saneamiento. Por otra parte, hay que mencionar que una de las asignaturas pendientes en el comercio es que no está orientado al turismo, ni por el tipo de oferta existente, ni por horarios, por lo que sería conveniente orientarlo en la medida de lo posible a este fin. Sí, está claro que lo que tenemos en Alcázar de San Juan es una gran variedad, es decir, es que prácticamente tenemos comercio de todo. Yo creo que hacía mucho tiempo, yo he sido el primero y mucha gente de Alcázar, teníamos que recibíamos gente de la comarca que venía de muchas poblaciones, a lo mejor incluso hasta de tres provincias, de 50 kilómetros a la redonda, y nosotros normalmente nos íbamos a Madrid a comprar, a Madrid hizo otra capital, y esa tendencia incluso ha cambiado, yo veo que ya compra mucho más la gente de Alcázar también y sigue viniendo la gente de la comarca. Entonces, claro, cuando tienes una oferta tan variada, yo pienso que, es decir, tenemos de todo, comercios especializados, comercios, es decir, que mucha gente, más que el centro comercial grande, busca un poco el asesoramiento de las tiendas pequeñas, de un comercio más especializado y una atención más personal, y yo creo que en Alcázar todo eso lo damos, y vuelvo a insistir, que es que tenemos sobre todo de electrodomésticos a tiendas de moda, de calzado, de productos más específicos, y luego, pues bueno, también hay una gran concentración, que es lo que tenemos aquí en el centro de Alcázar de San Juan, que también está muy concentrado, es decir, en poco espacio, pues la gente.